¿Qué es el juego de la nueva generación? 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 ¿Era? ¿O este no era de Xbox? No me acuerdo ¿Cuál es la historia de Stalker 2? Sí Vale, pues si es de Xbox va a salir en Game Pass También lo vas a ver de salida ¿Qué es el juego de la nueva generación? 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 Pero yo es que no sabía que era de... Me refiero que no sabía que era de Microsoft ¿Por qué no sabía que era de Microsoft? Sí, pero como no aparecía nada de Game Pass Game Pass, pero lo acabo de mirar y sí, disponible el mismo día de su lanzamiento en Game Pass Yo es que no sabía que era de esta gente Estoy haciendo esto, por cierto, porque el tema de las esencias es un porculo hacerlo manualmente todo el rato Yo es que no suelo verlas porque yo soy de los que se emocionan muy rápido, tío Yo me emociono muy rápido Ya no, ya no Hmm No, no, no has elegido No has elegido El mejor Ruso, ruso no has escuchado, eh No has elegido, no Ucraniano será, sí Pensando que Pensando que se basa en Estoy en Twitch Estoy en Twitch Joder, es verdad, estoy en Twitch Estoy en Twitch Es Ucrania Se basa en una parte de Ucrania Bueno, esto es para 오른 el rato No, no Propanido ¡Suscríbete al canal! 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 A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. A la mínima que te rocen estás en la mierda. Porque Mínimo Con el Assassin's Creed Va a haber dos, tres semanas O voy a intentar alargarlo todo eso Con el Star Wars Más de lo mismo Yo literalmente Con todos los juegos que tal Yo creo que llegamos a GTA VI Creo que llegamos a GTA VI Siempre petan Todos los juegos de Ubisoft en mi canal Siempre lo petan Tú ten en cuenta que yo he jugado en mi canal Literalmente Todos los juegos de Ubisoft Desde 2016 Mi canal están Si buscas cualquier cosa De Ubisoft Por probabilidad Sale algo mío Coño Para que te hagas a la idea Te pongo un ejemplo El Mirage ¿Vale? ¿Las Assassin's Creed Mirage Con 54 vídeos? Son una mierda 54 vídeos Ciudad de la Escribete Tres 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 Gracias.